muy buenas tardes de la labor y cual saludo pico salud espero que se encuentren bien es una compra de la queima esta semana la queima le está doblando cinco cupones máximo de la compra de 25 dólares o más una vez por tarjeta una vez por día ok esto dura hasta este sábado aprovechen y aprovechen aquí yo me enfoqué en la yucote compré cinco baquetes de yucote le di cinco cupones de dos dólares aunque llegó en el marzo hace 55 15 más compré la comodita de perro la que vieron el vídeo ayer la comida de perro está a 5 dólares con 49 centavos le di el cupón de cuatro dólares en esta transacción simplemente para que 8 dólares con 93 centavos en el señor recibo que es más largo que nada y ahí está que están todos los cupones los cupones todos doblaron menos el de cuatro dólares acuérdense que el cupón dobla el máximo up to dos dólares ok y el monto total perdón fue 8 dólares con 98 centavos con el taxi todo nada más nada más por esta transacción en la queima vayan y aprovechen las que tengan queima yo sé que muchos de ustedes no tienen queima pero las que tengan vayan y aprovechen ok esto es una tontería de la tienda de la world green ustedes saben como yo les he dicho anteriormente yo no voy a volver más a cupones a lenguas ni nada que tengan que ver con cupones o nada que tengan que ver con un rey esté arriba ni nada por el estilo pero esto simplemente usé el cupón de la tienda no ocupó ni nada simplemente usé cupón de el flyer ok esto está a dos por un dólar ok limita seis veces por cupón se cogí tres ajá y cogí tres cositas del toile ahí no hice más nada ok el total con estas y todos fueron tres dólares con 19 centavos por estos artículos que no está mal como uno dice a diría como a 50 centavos por cada uno más o menos ya 15 y 50 por cada uno que no está nada más ok eso fue lo único que hice hoy más tengo a la walmart un momentito aunque gente esto es de la walmart disculpen pero tuve que acomodar todo es de dos tiendas aunque en la world world por si les interesa quiero dejarles saber que los cupones de unilever es pira pira mira mira la vuelta a la esquina vayan y aprovechen los y los tienen y vayan a la walmart si tiene walmart y vayan y busquen sus artículos ok bueno vamos a empezar este es un walmart aquí hasta la comida de gato y otro walmart para allá ok vamos a lo que vamos ok a lo mejor al b y están a unos 50 compré 4 de cupón del pg de un dólar excluye excluye es que es barato de 94 centavos dije bueno me van a salir free pero no cuando leí bien el cupón dice que excluye ya mismo les consigo el pg excluye el que es barato soy decidí coger estos que me salían a 50 centavos los desodorantes estaban a unos 50 y usé el cupón de unilever con la compra de un dólar o excluye 4 punta 1.4 11 algo así excluye este de bien de 2.6 excluye 1 4.1 por eso fue de que decidí coger los correctos yo sé que el cupón pasa pero como ese gol más que jode mucho y desde bueno me salieron a un dólar cada uno después del cupón con la compra de dos un dólar o unos 51 53 dólares menos un cupón de un dólar a pesos cada uno ok la van gente están a un dólar 97 centavos las que son de cantidad de 34 o más usé el cupón del pg de un dólar me salieron a 97 centavos la game estoy un poco decepcionada porque la subieron están a 4 47 le di el cupón del pg de dos dólares o me salieron a dos dólares con 47 centavos los suaves de hombre estaban a hay 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 a un 88 le di el cupón de un dólar me salieron a 88 centavos cogí cuatro los queratina suave champú estaban a dos cincuenta le di cupón de unos 50 de unilever me salieron a dólar los flushable scott están a un dólar 97 le di el cupón de un dólar el de marzo c5 15 me salieron a 97 centavos las noce más reyes están a 2 97 le di cupón de el unilever de dos dólares a me salieron a 97 centavos las comitas de gastos están a 70 centavos le di cupón con la compra de 5 5 free eso fue lo único que hice aquí en este forma el cupón el el otro recibo no lo encuentro con este reguló aquí había tirado en esta transacción es que había tirado este los cloros no me quisieron coger el cupón de los cloros porque el cupón y que no es y que es y que de una tienda un momentito se lo enseño este no me quiso coger el cupón y la otra me lo había cogido y esta vez no me lo quiso coger porque ese cupón y que es de una tienda bla bla y mira voy los cloros eso fue lo que hice voy los benditos colores ya me está peleando lo siento ahí estamos esos son los boys de los cloros ok que fue la que cogí las toallitas cloros que están en 27 centavos eso fue la que cogí pero como no me quiso cuban no quiso coger como le dije que le diera voy a que influyeron cuatro cuarenta y siete ahí los subieron esta gente son unos desgraciados ok ahí está todo ahí está la comida de gastos ahora mismo total aquí fue 85 con 89 yo dije para 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 eso no es después que los cupones hicieron bajo todo menos los 582 de los cloros a 37 con 57 con el tax 39 92 ok que no está nada mal por todos esos artículos mi opinión personal verdad yo a mí en la walmart nunca yo me voy de chipodipo como ciertas personas yo de verdad en la web nunca me voy de chipodipo pero siempre me traigo mis cositas por menos precio ok este es el segundo walmart en el segundo walmart fui a buscar a ver si veía lo la comida de pejoro no lo vi a ver si conseguía game conseguí más que tres cajitas de game gente me trepé en el cheo y eso era lo único que habían tres posar el cupón del pg porque en este otro en este otro walmart no había de mira alguien simplemente bien entre esos puso más que un cupón con la compra de 35 dólares esos cupones están en el pg de este domingo y son estas de 34 por si les interesa arrancate para gol igual las vamos otra vez están a 97 le di cupón de un dólar del pg me salieron a 97 centavos los cepillos los mismos están a unos 50 estos son gente con el cupón esto ok están unos 50 con el cupón que salen a 50 centavos que mi opinión personal se vio de entrar por 50 centavos no está nada ok lo más que me interesó fue en los boricuas yo no iba a traer boricuas pero ustedes saben que yo dono mucho boricuas a la escuelita de mi nene los boricuas en la walmart chequense en su forma no sé si en todos los walmart pero estaban a un dólar 50 le di el cupón con la compra de dos un dólar off so pagué un peso por cada boricuas cogí 8 esto de los niños estaban a un 88 le di el cupón de un dólar algo así me salieron a 88 centavos a estos estaban a 288 le di el cupón de unos 50 que vienen en unilevel más body watch body watch los suaves morocan están a 250 le di un cupón de unos 50 que salieron a dólar los paquetes de yuco de gente vayan y corran corran y corran está de 24 usé el cupón de dos dólares que llegó el marzo hace 5 15 están a 2 86 corran y corran con el cupón sitio te salen a 86 centavos ok fue lo único que hice en este walmart compré una ropa pero sólo para y aparte para los menes para ahora para verano aquí en este en este walmart gasté 29 dólares no encuentro jasivo de verdad por ningún sitio no sé ni dónde fue a volar hay porque yo llego aquí se vuelve toda la casa un revolú pero si les interesan estas ofertas vayan y corran aprovechen los cupones de la unilevel que espina inspirada a la vuelta de la esquina y si tienes el pg y tiene el cupón de 3d5 aprovechen las dry o chip que te salen a chip o tipo al igual que las toallitas sanitarias 86 centavos no está nada mal lo cual vieron en 36 centavos creo que no está nada mal por todo esto que traje voy aquí gente así para mí para esta semana que pase un bonito día y una bonita tarde gracias a todas por la sintonía vídeo otras vídeos muchas de estas cosas las voy a donar los dry o chip y esos son para mi hermana y los cepillos de dientes que ya tiene problemas en puerto rico en sacarlo el restante a los body wash y todo eso voy a ver si los dono a la escuelita de mi nene me voy a quedar con un par de cositas como la comida de gato y par de cositas así pero el restante se va para allá para la mitad para puerto rico y las cosas otras para la escuelita de mi nene ok bueno que pasen lindo día y una bonita tarde gracias a todos por la sintonía vídeo tras vídeo no se olviden que vamos a recibir dos resplón resplón 1 resplón 2 y un en marzo se está todo posteado en la página de facebook ya tengo el flyer de cv no tengo el de la wakering porque lo fui a buscar la muchachita se me fue de vacaciones sólo viene en dos semanas así que me estoy jodida por dos semanas no tengo el flyer hasta que ya vuelva para atrás ok gracias a todos por la sintonía vídeo otras vídeos se les quiere de gratis gente aprovechan póngase en los tenis y a pillarlas se ha dicho vayan y corran y corran y aprovechen porque especialmente la game no hay nada gente no hay nada simplemente conseguí tres que no está nada mal voy a ver si vuelvo otra vez en la semana porque el cupón creo que expira a la vuelta de la esquina también gracias a todas por la sintonía vídeo otras vídeos se les quiere de gratis nos vemos lindo día